En otras noticias, en lo que pasa en la calle, la liberación del registrador delegado del Chocó y el millonario robo de un centro tecnológico en el norte de Cali. Luego de casi 20 días secuestrado, el registrador delegado del Chocó, Jefferson Elías Murillo y uno de sus familiares fueron liberados en el sector conocido como Boraudó. Un juez de control de garantías privó de su libertad a Hernando de Jesús Suárez Hernández, de 44 años de edad, por el feminicidio de su excompañera sentimental en la Unión Valle. Como Michael Yair, Rivas Arroyo fue identificado al hombre capturado en el barrio Potrero Grande, quien hace parte de la lista de los más buscados por tráfico de estupefacientes en la ciudad de Cali. El sospechoso tenía una orden judicial vigente en su contra por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. Un conductor de un vehículo de servicio público de Cali fue capturado con circular roja de Interpol de Estados Unidos en Colombia por los cargos de secuestro agravado. Los hechos por los que el individuo era buscado sucedieron en Perú, país que emitió orden de captura. En las últimas horas fue asaltada una reconocida tienda de tecnología en el barrio Granada de Cali. Según los reportes preliminares, una banda delincuencial ingresó en el centro de tecnología y hurtaron alrededor de 400 millones en productos como computadoras y celulares. El circuito y las cámaras de seguridad del establecimiento fueron desactivados por los delincuentes. El circuito y las cámaras de seguridad del establecimiento fueron desactivados por los delincuentes.